que localizan restos óseos en mega operativo allá en el Valle de Juárez hizo un intenso trabajo muchísimos oficiales que estuvieron participando en este rastreo y sobre esto tenemos ya en la línea a Rogelio González adelante Rogelio, te escuchamos Gracias Velasco, buenas tardes, buenas tardes al auditorio efectivamente como tú lo estás mencionando la Fiscalía General del Estado realizó el día de ayer diversos cateos en la zona del Valle de Juárez como parte de las líneas de investigación que se siguen para la búsqueda y localización de mujeres con reporte de ausencia alrededor de 50 elementos, entre ellos ministerios públicos, agentes investigadores tanto de la Fiscalía de la Mujer como de la Fiscalía Zona Norte y de los servicios periciales iniciaron este operativo desde las 7 de la mañana de ayer concluyendo a las 2 de la tarde en dos viviendas semiabandonadas, este fue un cateo que se realizó anteriormente Alejandro, fueron asegurados los siguientes dos rifles calibre 22.2, carabina 30-30 así como también una pistola calibre 22 este armamento quedó a disposición de la dirección de servicios periciales para ser sometido a diversas pruebas de balística y con motivo de las estrategias para la búsqueda de mujeres con reporte de ausencia la Fiscalía General del Estado continuará realizando diversas acciones Velasco como rastreos y operativos en diversos puntos de la ciudad, entre otros el pasado domingo se realizó este rastreo en la zona del Valle de Juárez y áreas circunvecinas eso con el fin de localizar osamentas o restos que puedan ubicarse en ese lugar y que puedan dar con la identidad de personas reportadas como desaparecidas Ernesto Jauregui Venegas, fiscal de Feminicidios comentó en una entrevista que para dichas acciones se contó con la participación de 370 personas, las cuales en grupo se encargaron de inspeccionar y buscar algunos restos destacó también que será más tarde cuando se den a conocer los detalles de los operativos realizados ya que aún se analiza lo que se logró recabar en los recorridos que implementaron finalmente dijo que se determinó que fueran en aquel lugar de la ciudad donde se hicieron los rastreos debido a que ha sido allí donde se han registrado este tipo de hallazgos escuchemos lo que dice el titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer Velasco un ministerio público, un perito en las disciplinas pertinentes de antropología, medicina forense se contó también con unidades caninas, con tres unidades caninas y también hubo equipo aéreo de esta manera se desplegaron los elementos en un radio de un kilómetro y se rastrearon cinco kilómetros, cinco kilómetros cuadrados al menos los resultados obtenidos fueron hallazgos de algunos grupos de piezas óseas que en este momento ayer por la tarde, ayer por la tarde aproximadamente de las cinco de la tarde fue cuando concluyó el evento, iniciamos a las cuantas de las siete de la mañana y luego de concluido las piezas óseas fueron aseguradas debidamente y llevadas a los laboratorios de ciencias forenses y en estos momentos están siendo procesadas Bien, durante los últimos meses la Fiscalía General se ha dado a la tarea de realizar diferentes operativos y rastreos en diversas zonas del Estado y de Ciudad Juárez en lo particular en el área del Valle y lugares que con vecinos se han realizado hallazgos en los últimos meses de piezas óseas sobre restos humanos y eso nos ha orientado precisamente a continuar con estos rastreos gestacionales, otra actividad también y bueno, es parte de la metodología y de las técnicas de medios de investigación que se están realizando